En algunos municipios donde llega la candidata, bueno, cualquiera de las dos candidatas que no son afines a su gobierno, están quitando la propaganda, nos están haciendo vandalismo, entonces yo sí le pediría a alguna de las candidatas, más bien a las dos, que no inciten a la violencia, que inciten a la unidad, que es lo que queremos nosotros como sociedad civil.